Bien, amigos televidentes, y ahora vámonos a presentarles imágenes de la rueda de prensa que se llevó a cabo recientemente, donde oficiales electos, todos que forman parte de lo que es el área de Washington Heights. Vimos allí al senador Robert Jackson, vimos allí al congresista Adriano Espaillat, al concejal Mark Levine y otros tantos líderes oficiales electos de nuestra comunidad que hicieron causa común con la asambleísta Carmen de la Rosa, que fue la principal para la convocatoria en esta rueda de prensa donde se planteaba la de buscar soluciones a las situaciones de violencia que se están presentando en los subways de la ciudad de Nueva York. Recientemente en el tren A que llega hasta la parte alta de Manhattan sucedieron varios actos de violencia donde inclusive hubo una muerte producto de estos ataques violentos y algunos heridos. Veamos amigos estas imágenes de los diferentes representantes electos de nuestra comunidad que hicieron causa común para buscar soluciones a la ola de violencia que se está planteando dentro de lo que es el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York. Veamos. Bueno, fue una tragedia de los muertos y los daños de personas sin hogar y eso es un problema sistémico, no solamente en nuestro sistema de justicia, pero también nuestro sistema de gobierno porque esas personas necesitan ayuda, pero no tienen opción solamente durmiendo en el tren y recibo daño a causa de eso. Es responsabilidad de nosotros en el gobierno y candidatas para hablar sobre los problemas y para dar soluciones. ¿Cuál usted cree que es el problema que causa esta situación en los subways? El problema es que nadie está conectando los servicios para las personas con problemas de salud mental y y las personas. Hay información en una agencia y otra agencia no sabe y en el caso de la persona que es acusado, él no recibe ayuda y eso es una tragedia. Necesitamos conectar a las personas que necesitan ayuda con los servicios y podemos hacerlo. En el sistema de justicia, cuando ellos tienen casos pequeños, podemos preguntar preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa persona es en el sistema? No solamente libre o no, pero si hay otro problema que causa una persona para llegar en el sistema. Y si ese paseo pasó en ese caso, quizás podrían parar esta tragedia. Me quiero felicitar y darle la gracia a la asambleísta Carmen de la Rosa, que por mucho tiempo está trabajando en el tema de salud mental. Esto es una tragedia. Sí, ya se hizo un arresto, pero no es suficiente con el arresto. Se tiene que invertir en el tema de los desamparados y de salud mental para realmente retomar la ciudad y hacerla lo que era antes de la pandemia. Gracias. Esta comunidad está de luto porque ha fallecido una neoyorquina, no importa donde haya vivido, fue una neoyorquina. Y venimos aquí a exigir que esto no vuelva a pasar porque hay que invertir en la vivienda asequible, en nuestro sistema de salud médico. Y eso es nuestra petición hoy. Estamos exigiendo acción en nombre de los que hemos perdido hoy. Gracias. Gracias. Bien, amigos televidentes, qué placer, nueva vez. Y no solamente placer, sino privilegio de tener la asambleísta más joven del estado de Nueva York. O una de las más jóvenes, no sé si ella es la más joven, pero una de las más jóvenes asambleístas que tenemos aquí en Nueva York, ella es Carmen de las Rosas. Bienvenida, asambleísta. Gracias, César, por tenerme aquí con usted. Así es, el privilegio es nuestro, la verdad que sí. Sí, asambleísta, hoy tuvimos una rueda de prensa donde un grupo de oficiales electos de nuestra área hizo acto de presencia para plantear públicamente sus posiciones frente a la ola de violencia que ha venido suscitándose en el transporte público, en este caso en el Zowie de Nueva York, especialmente en la línea del tren A. Háblanos un poco de ello. Gracias, César. Sí, hoy se unió un grupo bastante grande de oficiales electos y también de organizaciones sin fines de lucros locales. Con nosotros estaba el congresista Adriano Espaillat, el controlador de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, el defensor del pueblo, Humani Williams, estaba el concejal Mark Levine, el asambleísta Al Taylor, el senador Robert Jackson y la presidenta del condado, Gail Brewer. Y también se unieron oficinas y organizaciones locales que han estado dando comida y alimento durante el tiempo de la pandemia en nuestras comunidades. Nosotros nos unimos para hacer una virgilia porque, como usted sabe, en este fin de semana murieron dos personas en el tren A, en la línea A. Una de esas personas, una mujer de 47 años, murió, la encontraron muerta en la estación de tren de la 207, dentro del distrito donde yo represento. Dos personas más fueron atacadas en la estación del tren A, en la 181, y la última víctima fue encontrada en una estación de Queens del tren A. Entonces, estamos aquí porque también sabemos que la persona cual atacó y mató a estas personas, era él, era una persona que tenía problemas mentales, sufría de diferentes problemas mentales, al igual de que no tenía hogar. Entonces, cuando vemos que estas personas, las víctimas también fueron personas sin hogar, tomamos el tiempo para hacer una virgilia, para reconocer que no son personas invisibles, ni personas desechables, cual murieron en estas estaciones de trenes. Son personas que aunque estuvieran en la pobreza, que aunque no tuvieran tal vez el apoyo familiar, que muchos de nosotros tenemos el privilegio y el lujo de tener, merecían ser reconocidos. Nos unimos para lamentar sus muertes, pero también hacer un llamado de que este sistema que mantiene a los más vulnerables en la pobreza, tiene que cambiar. Yo, en específico, estoy haciendo un llamado a cuatro puntos, cual creo de que nos debemos de enfocar. El primero, que cada persona que esté viviendo en la calle de la ciudad de Nueva York, de inmediato, y tenemos la habilidad de hacerlo, debe de tener un cuarto en un hotel, cual es todo, todos están vacíos en este momento por el COVID-19, o en un lugar donde pueda vivir y calentarse en los meses de verano. También está en el invierno. Del invierno. Y también estoy haciendo un llamado a que en el presupuesto de la ciudad y del estado de Nueva York, nosotros dediquemos fondos específicos para vivienda de apoyo. La vivienda de apoyo es una vivienda específica para personas que en su vida tienen adicciones, problemas de salud mental, o han sido personas sin hogares. En el pasado. Para que ellos también tengan acceso a una persona que pueda trabajar con su caso, una trabajadora social. Tercero, estamos haciendo un llamado a que hay que invertir en la salud mental. Y como usted sabe, César, los problemas de la salud mental han sido algo en la cual yo he dedicado mi carrera pública. Asegurar que estemos... Una banderada de esa... Exactamente. Exactamente. Entonces, ese fue el llamado, asegurando que la comunidad sepa que esta muerte no fueron muertes en vano, muertes que iban a quedar en Pune, y que nuestra comunidad merece sentirse segura en nuestros trenes. Pero más de ahí, tenemos que atacar el mal de la pobreza que existe en la sociedad. Así es. No hay causa sin efecto. ¿Cuáles cree usted que son las causas de que estén sucediendo estos actos de violencia casualmente dentro de áreas que están supuestas a estar resguardadas por la fuerza pública? Sí, claro, yo creo que primeramente esta pandemia ha tomado lo mejor de cada uno de nosotros. Hasta personas que somos relativamente sanas físicamente o mentalmente, estamos bajo un estrés constante. Y eso, como cualquier otra máquina, cuando el cerebro y la mente se va, todo se va con él. Yo creo que los problemas de salud mental, ahora mismo la pandemia, estar viviendo en un momento de mucho estrés, aislado de la sociedad, ha causado que broten estos problemas de salud mental. Se dice de que después que la pandemia se retire y comiencen a bajar los casos, la nueva epidemia va a ser la epidemia de la salud mental. Porque hay muchas personas que han sufrido muchos meses solo, aislados, con sus pensamientos, sin acceso a cuidado médico, sin acceso a hablar o a socializar con sus familiares. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esa realidad y traer ahora medidas preventivas para no llegar a ese momento. Vemos que la situación ha afectado a la familia en el sentido económico, en el sentido de salud, pero sobre todo en el sentido de la falta de trabajo, falta de iniciativas que lleguen a paliar las situaciones calamentosas que están viviendo nuestras familias en este momento. ¿Cuál es su punto de vista a buscar soluciones a estas problemáticas? Claro que esta crisis de salud pública también ha desatado una crisis económica, donde en nuestras comunidades había una tasa de desempleo del 50% antes de la pandemia. Esos números ya están al 70%. Entonces es importante nosotros entender que si una persona no tiene dinero para pagar su renta, si no tiene dinero para comer, va a ir a donde lo que puede hacer, robar y hacer cosas para poderse sostener. Nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad de asegurar que a esa gente no le falten las necesidades básicas. Todo ser humano merece vivir en dignidad. Todo ser humano merece saber de a dónde viene su próximo plato de comida. Nosotros tenemos que expandir los beneficios de desempleo. Tenemos también que ayudar a nuestras industrias, como los restaurantes, como las diferentes organizaciones sin fines de lucro, para que esos empleos no se pierdan en nuestra comunidad. Y el gobierno no ha hecho lo suficiente para empujar a que esos diferentes beneficios lleguen a esa industria. Y si no lo hacemos, si no cambiamos el transcurso de los planes, vamos a ver que desafortunadamente el crimen va a seguir aumentando. Y hablando casualmente sobre ese flagelo en nuestras comunidades, el crimen, ¿cómo vio usted que fue la acción de las autoridades en el orden de esclarecer quién o quiénes fueron los autores de estos actos de violencia y de criminalidad que se dieron en el software? Bueno, yo creo que, mira, por ejemplo, se tomó la decisión de mandar 500 policías más a las estaciones de tren y luego el gobernador mandó 2,500 oficiales de la MTA y también de la oficina a las estaciones de tren. Eso simplemente es una curita, porque en realidad un policía puede prevenir un crimen que esté pasando en su cara en ese momento. Pero cuando ese policía se va, sigue la pobreza, sigue el hambre, sigue el desempleo, sigue el estrés, siguen los problemas mentales. Entonces tenemos que invertir en nuestras comunidades y asegurarse que la única manera que uno va a prevenir que esto siga pasando es que las personas tengan lo que necesitan para sentirse bien, sentirse cómodo, tener la ayuda médica necesaria. Y esa es la única manera que nosotros vamos a poder salir de esta crisis. ¿Cree usted que lo de este encuentro, este velatorio que se realizó, es el inicio de un acercamiento entre los oficiales electos para buscar soluciones en conjunto a las problemáticas que afectan a nuestra comunidad? Claro que sí. Creo que es la única manera que vamos a poder salir adelante. El gobierno federal tiene que actuar, al igual el gobierno estatal tiene que actuar. Y luego que ellos, los dos, actúen, ese dinero, esos recursos tienen que bajar a la ciudad de Nueva York. Es la única manera en la cual podamos trabajar juntos para asegurar que nuestra comunidad pueda divertirse de una calidad de vida mejor sin tener que preocuparse de que si van a un tren lo van a empujar o lo van a atacar o lo van a matar. Y yo creo que nosotros le debemos a nuestra comunidad esa paz interior de saber que ellos pueden andar en nuestra ciudad y que nada le va a pasar. Asambleísta, queremos tener una segunda parte de este breve conversatorio de hoy. Vamos a cumplir el momento con quienes hacen posible que nuestro programa se mantenga en el aire. Nuestros patrocinadores. Amigos, regresamos después de los siguientes. ¡Gracias! Bien, amigos televidentes, nuevamente con ustedes y nuestra invitada especial de esta semana, la asambleísta del Distrito 72, Carmen de las Rosas. Asambleísta, ¿cómo ha visto usted el manejo de la crisis de salud que ha provocado el COVID-19 y las iniciativas de vacunación a nuestras comunidades? ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, César, mira, esta crisis ha sido una crisis sin precedentes. Nunca en la historia, yo creo, de mi vida, por seguro, no sé de la suya, pero me imagino que nunca había visto algo así como el COVID-19. Una enfermedad que cambia, que coge otras formas y que sigue infectando, infectando en nuestras comunidades. Yo creo que como oficiales electos, como autoridades, hemos tratado de conllevar y de traer lo más que podemos en un momento con mucha incertidumbre. Yo le puedo decir de la vacuna, que aunque la vacuna ha sido una bendición, porque nos enseñan ya un paso hacia dejar el virus del coronavirus atrás, han visto muchas dudas sobre la manera en la cual las vacunas han llegado a las comunidades. Lo primero que tenemos que saber es que las comunidades latinas, afroamericanas, trabajadores y pobres son las comunidades más afectadas por el COVID-19. Son las comunidades donde han visto las muertes más altas, las enfermedades más altas, la hospitalización es más alta. Entonces, eso quiere decir que nuestras comunidades también merecen ser las primeras en línea para recibir la vacuna. Desafortunadamente, esto no ha ocurrido. Han visto muchos obstáculos para que personas que no hablan inglés, personas que no tienen acceso a la tecnología, hagan su cita para vacunarse. Yo creo que en este paso, las autoridades no han hecho un buen trabajo, porque nuestro rol es asegurarse de que haya un punto de acceso a esa vacuna. Mi oficina ha estado llamando a los envejecientes que van a nuestra oficina para tratar de facilitar algunas de esas citas. Pero ese trabajo no solamente nos toca a nosotros como los oficiales electos, le tocan al gobernador, le tocan a los hospitales que están proporcionando la vacuna, y le tocan a las autoridades que están a cargo de abrir la elegibilidad para que más personas se pongan la vacuna. Yo creo que es importante que nuestros envejecientes 65 años o más reciban la vacuna y que sean prioridad. Pero también personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades que sabemos que son las que el COVID-19 ataca y no se pueden salvar, desde el primer momento debieron de tener acceso, al igual a los trabajadores de primera línea. No hace sentido que los doctores y las enfermeras no hayan sido uno de los primeros de recibir la vacuna, al igual que los taxistas y los bodegueros, porque son personas que nunca han podido ir a su casa. Durante la pandemia completa, la pasaron trabajando en nuestras comunidades. Entonces se les debe dar esa prioridad. Ya una persona como yo, un poquito más joven, no tengo problemas gracias a Dios de salud, puedo esperar mi turno, porque si me agarra el coronavirus, como ya me agarró, gracias a Dios lo pude vencer. Entonces tenemos que asegurarnos de que nosotros tenemos un plan en acción para facilitar ese proceso para nuestra comunidad. Y todavía no he visto ese plan. Actualmente, hablando, mencionó usted al gobernador y en días recientes hemos visto como se han planteado situaciones de cuestionamientos al gobernador, producto de algunos manejos de información que hubo sobre centros de ancianos y algunas otras iniciativas donde el gobernador, según esas informaciones, no actuó de la manera como debió haber sido, de cara al sol, presentando los hechos como realmente habían sucedido. ¿Qué le parece a usted esa situación? Bueno, yo creo que en todo momento en el que el público no tenga transparencia, es un momento de fallo. Yo creo que como oficiales electos y además en un momento de crisis, nosotros tenemos que ser transparentes con la información que tenemos, porque le doy un ejemplo, una enfermera en un hospital que está lidiando con un paciente de COVID-19 que está recuperándose y el paciente vive en un asilo de ancianos, en un centro de ancianos, un nursing home. Tiene que hacer la decisión rápidamente si mandarlo de regreso al nursing home o quedarse con él o ella en el hospital. Si nosotros estamos armados con la información necesaria de entender de cuántas personas en ese centro están positivas, entonces se puede hacer una decisión más clara sobre qué hacer con ese paciente. Pero si las informaciones están ocultas, entonces riesgamos a hacer decisiones que le cuestan la vida a otras personas que también pueden venir en contacto con ese paciente. Entonces creo que es importante en momentos de crisis que nosotros seamos llevados por la información científica, por los datos, quién es, cuántos son, qué tienen, a dónde murieron, qué pasó, para nosotros también poder llevar esa información a nuestra comunidad. Usted sabe muy bien la situación del centro de Isabela en el Alto Manhattan. Cuando esa situación ocurrió, hubo mucha duda sobre nosotros oficiales electos, porque el centro nos dio una información y luego salió a surgir otra. Yo creo que todo esto está conectado. Si yo digo son 20 personas que murieron en cualquier centro y son 80, ya la comunidad me duda en mí. Entonces nosotros tenemos que tener la información clara para poder pasar esa información a nuestra comunidad en tiempo de crisis. Así es. Desde su punto de vista, sabemos que hubo mucha confusión al inicio de la pandemia. ¿Cómo manejó el anterior gobierno, encabezado por Donald Trump, la situación de la pandemia, la situación del COVID-19? ¿Cree usted que esa confusión que hubo y esa situación de no andarle a tiempo a enfrentar la situación del COVID-19 está siendo rectificada por el actual gobierno encabezado por Biden? ¿Se están tomando las iniciativas que realmente eran necesarias para enfrentar la pandemia? Bueno, la realidad es que la política jugó un papel ahí. Primeramente, Donald Trump, sabemos que su administración ocultó información al principio de la pandemia, cual no nos dijo que ya la pandemia estaba aquí en los Estados Unidos, mucho antes de lo que el público se imaginaba. Vimos desde el principio que había una información que estaba oculta, pero también el presidente Donald Trump usó cada momento, cada instante, por las redes sociales para atacar estados como Nueva York y estados demócratas. Esto también tuvo que ver, como dijo el gobernador Cuomo, con su decisión de no hacer pública muchas de las informaciones por miedo de que la política se utilizara para quitar fondos al estado de Nueva York. No es una excusa válida, pero era la realidad de la política en este momento. Yo creo que nosotros, como oficiales electos y como autoridades en este estado, tenemos que quitar la política del medio cuando se trata de la salud y el bienestar de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro país. Así que quisiera ver una política más transparente para asegurarse de que nuestras comunidades estén sanas y salvas, no que tenemos que aprender de nueva información después que ya se han muerto tantas personas. Asambleísta, ya para terminar, no puedo soslayar una situación que es la tenemos de frente y es sus aspiraciones al Consejo Municipal. Siga adelante con su campaña cuando se inicia la colección de firmas y cómo realmente se está desarrollando la dinámica de los preparativos de esa campaña. Bueno, gracias César. Me siento muy orgullosa de ser candidata para el Distrito 10 en el Consejo Municipal. Las elecciones son el 22 de junio y la recolectación de firma comienza el 2 de marzo. Así que ya estamos a unos días de comenzar el proceso de recolectar la firma. Me siento muy orgullosa ya de todo el apoyo que tenemos. Muchos de los sindicatos más grandes han salido a apoyar nuestra visión para la ciudad de Nueva York. Y esta silla es una silla histórica para nuestra comunidad. Creo que va a ser un momento donde nuestra comunidad va a poder ver una administración nueva, no solamente en el ayuntamiento con un nuevo alcalde, un nuevo vocero del Consejo Municipal, pero también 36 concejales nuevos. Para mí va a ser un honor representar a nuestra comunidad, hacer planes con nuestra comunidad y traer a nuestra comunidad a la mesa para asegurarse de que nos sentamos representados en Bajo Manhattan, que ustedes se sientan que tienen una amiga que siempre escucha y que también acciona a su favor allá en el ayuntamiento de City Hall. No me gustaría terminar sin que usted me diera alguna pincelada, algunas pinceladas sobre el nuevo sistema de votación. ¿Cómo realmente se va a desarrollar? ¿Es más idóneo? ¿Es más transparente? ¿O realmente va a crear confusión al mismo tiempo, al momento de votar en nuestra comunidad? Bueno, yo se lo voy a poner muy simple. Simplemente voten por Carmen de la Rosa. Mi nombre va a estar en la boleta, me pueden encontrar ahí y me marcan. Pero en toda seriedad, va a haber un nuevo sistema. Es un sistema del voto ranquiado o el voto preferencial. Eso quiere decir que al lado de mi nombre van a haber cinco números. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Usted, si quiere votar por Carmen de la Rosa, vota por Carmen de la Rosa número 1. Luego van a haber los otros nombres de los candidatos. Si usted votó por mi número 1, puede poner otro candidato número 2, otro candidato número 3, número 4, hasta el número 5. Las personas que ganen el 50 más 1% de los votos, será vencedor esa noche. Así que es una opción. Si quieres simplemente votar por Carmen de la Rosa, marca Carmen de la Rosa y ahí se acabó todo. Pero si tiene otro candidato que también su agenda le habla y dice, bueno, si no gana Carmen, me gustaría que ganara esta persona. Usted puede poner esa persona número 2. Pero esa es la información del voto ranquiado. Nosotros esperamos que la comunidad siga votando por nosotros número 1. Claro que sí. Y seguir llevando el mensaje de nuestra campaña para que puedan aprender este nuevo sistema. Usted quiere que hay mejor forma de votación, ¿eh? Yo creo que es la realidad en la cual tenemos que trabajar. Lo importante para mí es que nuestra comunidad se eduque y pueda expresar sus diferentes preferencias en este momento. Fantástico. Bueno, asambleísta, gracias. De verdad que es un placer siempre tenerla a usted en nuestro programa. Suerte. Gracias a usted. Gracias. Bye. Amigos, seguimos con ellos. знаешь, 2021. Gracias. Chao. 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 Chao.